Hola chicos, ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por haberte conectado el día de hoy a una sesión más en vivo con Capital Trading, ¿OK? El día de hoy lo que te voy a quiero mostrar, lo que te quiero enseñar es cuál fue la entrada de la semana, si fue una entrada ganadora, si fue una entrada perdedora, si fue una entrada en break even, si fue una entrada que no nos tomó la orden, el día de hoy te voy a enseñar cuál fue la entrada de la semana, cuál fue el resultado también que tuvimos, eso te lo voy a decir al final, pero el día de hoy lo que te quiero enseñar es el paso a paso de cómo puedes tú tomar un entrada en el mercado, confluyendo todos los conceptos que aquí en Capital Trading te vimos enseñando, ¿OK? Como aquí te ven, te venimos dando el paso a paso lo que tú necesitas para que puedas tomar una entrada, ¿OK? Porque ese día de hoy no estás tomando entradas o me dices, Christian, yo no he visto entradas en la semana, es porque quizás hay una información que te está faltando complementar, o hay algo que quizás no estás viendo, que no te está permitiendo tener una 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 entrada de manera correcta, o no te está permitiendo ver entradas de manera correcta, ¿OK? Así que el día de hoy chicos, quédate hasta el final, esta sesión va a durar entre una hora a hora y media máximo, pero máximo, 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 y te voy a te voy a enseñar el paso a paso y cuáles son las confluencias que tú necesitas, ¿OK? Para que tú próximamente puedas seguir tomando entradas con lo que nosotros aquí te enseñamos, ¿OK? Entonces, chicos, antes de continuar, te quiero mostrar, ¿OK? Quiero que veas aquí, te quiero mostrar cuál es nuestro canal de YouTube, para las personas que son nuevitas y primera vez que se están conectando, este es nuestro canal de YouTube, chicos, ¿Vale? Este es nuestro canal de YouTube, déjame me pongo aquí para poder verme, listo, chicos, este es nuestro canal de YouTube, ¿OK? Tú vas, pones Capital Trading y pues todo esto es nuestro contenido, si tú te vas a la página principal, por ejemplo, aquí tienes los videos, los videos más importantes, como por ejemplo, cómo analizar desde cero y tener entradas perfectas en Forex, cómo ver la estructura de mercado de manera correcta, Christian, yo me confundo porque yo veo un impulso, no sé hasta dónde va a retroceder el precio, no sé qué es lo que va a ser el precio, entonces, en esta clase justamente te explico cómo tienes que tomar las órdenes de manera correcta, también vemos lo que es clase de liquidez, también vemos clases de imbalances, ¿OK? Si tú eres una persona que se está conectando aquí y es primera vez que estás aquí conectado y no te ha visto este contenido, pues te recomiendo que también lo veas luego, ¿OK? Para que te veas número uno, esto, número dos, te vas a ver los imbalances, número tres, te vas a ver la liquidez y número cuatro, te vas a ver cómo analizar desde cero confluyendo justamente estos temas, ¿OK? Si tú eres una persona nueva y también tienes conocimiento de básico, quiero que veas que aquí en la lista de reproducción, ¿OK? Tenemos también curso, el curso básico de trading para principiantes, el curso de intermedio y el curso de avanzado, ¿Vale? Todo está hecho para que tú aumentes tu nivel de trading de una manera increíble, para recordarte también que aquí en Capital Trading usamos la metodología de Smart Money Concepts, ¿Qué cosa es eso? Poner stop loss sumamente pequeños y ampliar nuestro ratio de beneficios para ganar muchísimo más dinero y a la par y a la vez no usamos absolutamente ningún indicador para tomar alguna orden en el mercado, ¿OK? Yo aquí no te voy a enseñar lo que son soportes y resistencia, líneas de tendencia, pisos, techos, patrón EMA, patrón, patrones armónicos, patrón perrito, dinosaurio, no te voy a enseñar absolutamente nada de eso, ¿OK? Pura estructura de mercado que es como realmente debes hacerlo, ¿OK? Chicos, si no estás suscrito al canal de YouTube, te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube, que actives la campanita y que vayas dando y que vayas viendo el contenido que va y que vamos subiendo todas las semanas, ¿OK? ¿Quieres realmente tener resultados y quieres realmente tener un nivel de trading totalmente increíble? Pues tienes que empezar a consumir nuestro contenido de manera recurrente, consecutivo y obviamente dejar tu like y dejar un comentario, ¿OK? Hola YouTube, también si estás por aquí conectado, gracias por haberte conectado chicos de YouTube, ¿Vale? Recuerda también darle like al video, suscribirte y dejarme un comentario bastante chévere aquí debajo para que nos sigas motivando a seguir subiendo contenido al canal de YouTube, ¿OK? Chicos, más de ochenta mil suscriptores, ya hace dos días llegamos a los ochenta mil, así que te agradezco por esa confianza y te agradezco de verdad por ese, por esa, por ese reconocimiento hacia nosotros, suscribiéndote al canal, ¿Vale? Chicos, recuerda, en el último, en este, en el último video más reciente que habías encontrado de Capital Trading, quiero que veas aquí en la cajita de descripción vas a tener todas nuestras redes sociales, ¿OK? Tienes el canal de Telegram oficial, y para mí es importante que te metas al canal de Telegram, ¿Por qué, chicos? Porque recuerda que nosotros damos dos clases gratis todas las semanas, todos los miércoles y todos los sábados, damos dos clases gratis en vivo por Zoom para que tú te puedas conectar, hacer tus preguntas, ayudarte a incrementar tu nivel, para que veas cuál fue la entrada de la semana, para enseñarte alguna clase importante que tienes que saber, para que esto complementes en tu trading día a día, o sea, es importante que conectes al canal de Telegram, y aquí tienes justamente el enlace directo para que te puedas conectar, ¿OK? Chicos, aquí también está nuestro, nuestro Instagram, mi Instagram, y el Instagram de la academia también. Aquí está el broker que usamos en la comunidad de Capital Trading para operar Forex, y este es para comunicarte con mi equipo de manera directa, que al final de la clase te voy a explicar para qué sirve este enlace exactamente, ¿OK? Chicos, si tú le das, por ejemplo, un clic aquí, al enlace, te manda directamente a mi Instagram, y este es mi Instagram, ¿OK? Así que es una cuenta verificada, así que te recomiendo que vayas y me sigas. Otra cosa también importante, chicos, recuerda también seguir al Instagram de la academia, ¿Vale? Aquí está, mira, Instagram, aquí abajito. Le das un clic y te lleva también al Instagram de la academia. ¿Listo, chicos? Entonces, dicho eso, ahora sí, gracias a las mil personas por estar aquí conectados, tenemos la sala llena, ¿OK? La sala está completamente llena, así que no entra ninguna persona más. Bien, chicos, así que vamos a arrancar el día de hoy, vamos a ver la entrada de la semana, ¿OK? Y vamos a hacer un paso a paso y un análisis desde cero para ver cómo tú pudiste haber tomado esta entrada también, ¿Vale? ¿Tienen algo que decirme antes de arrancar, chicos? ¿Algo que decirme antes de arrancar? ¿Algo que decirme? Yo no puedo comentar en las publicaciones de Teneron, nadie puede comentar, solamente ves y visualizas y participas de las encuestas, de un montón de cosas que hacemos, y al final, pues, la interacción es de aquí directamente, ¿Vale? Entonces, chicos, gracias por existir, gracias. Chicos, entonces, vamos a arrancar. Muy buenas noches, guapetón, me dicen por ahí. Hola, Kelly, ¿Cómo estás? Encantado, qué milagro que estás por aquí conectada. ¿Cómo estás? Chicos, entonces, vamos a arrancar de una vez, ¿OK? Vamos a arrancar de una vez, ¿OK? Listo, chicos. Vamos a ver entonces, ¿Qué par fue? No me acuerdo. Déjenme ver aquí. Ah, fue Eurodólar, Eurodólar, el día jueves, ¿OK? Entonces, vamos a cerrar el gráfico, ocultar, y vamos a abrir Eurodólar. Dime, porfa, si pusión es buena, ¿Qué cosa pusión, bro? Ni idea. Vamos a ver, ¿OK? Día jueves. Día jueves, 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 fue Nueva York o Londres, no me acuerdo. Déjame ver aquí, chicos, ¿OK? Déjame ver aquí si fue Nueva York o Londres. Bueno, vamos a ponerlo Londres, y luego te aviso si lo adelantamos o no. No, fue Nueva York, porque fue que me levanté, ¿Vale? Entonces, vamos a ponerlo aquí a las siete de la mañana. Siete de la mañana vamos a adelantarlo. ¿OK? Vamos a adelantarlo, adelantarlo, adelantarlo. Listo. Aquí. ¿Vale? Bien, chicos, vamos a hacer un poquito mejor para que podamos hacerte probabilidades mayores. Bien, chicos, entonces, quiero comentarte una cosa muy importante, ¿OK? Te pregunto, ¿Están bien las velas de este color? No te confundes, recuerda que las plumitas son alcistas y las negritas son bajistas, o quieres que lo ponga color verdecito y verde y rojo. ¿Qué prefieres? ¿Está bien así? ¿Está bien? ¿No pasa nada? ¿Está perfecto? ¿Sí? Vale, perfecto. Listo, chicos. Entonces, vamos a arrancar de una vez, ¿Vale? Entonces, pregunta, ¿Cuál es el primer paso que tú tienes que hacer cuando es primera vez que vas a ver un gráfico? ¿Cuál es el primer paso que tú tienes que hacer cuando vas a ir a ver un gráfico? Tú tienes varias cosas que tú puedes hacer varias cosas, ¿Vale? Tú te puedes ir directamente a una temporalidad mayor o te puedes quedar en una temporalidad quizás no tan alta. ¿A qué me refiero? Hay algunas personas que de repente dicen, Christian, yo la verdad, cuando voy a temporalidades muy altas, yo me confundo y me pierdo en la direccionalidad y no sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿Qué es lo que hago? Christian, si es que yo me pierdo en unas temporalidades altas. Muy sencillo, tú te puedes, tú te puedes ir directamente a una hora para abajo, o sea, una hora, quince minutos, y operar y ver la estructura de estas temporalidades para que tú puedas operar al final la dirección del día, ¿Vale? Ahora, si tú tienes un poquito más de conocimiento, más de experiencia, lo que sea, tú puedes irte directamente a una temporalidad mayor como una temporalidad de diario o una temporalidad de cuatro horas, ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿A qué temporalidad quieren irse, chicos? ¿Quieren que vayamos a una temporalidad de una hora o nos vamos directamente a una temporalidad mayor? ¿Qué es lo que prefieres? Diario. Vale, entonces, vámonos a una temporalidad diaria. ¿Ok? Vamos a cerrar un poquito aquí porque cuando vamos a mayor temporalidad, se va, el gráfico se va a adelantar. Bien, entonces, vamos a una temporalidad. Bien, chicos, y cuando vamos a una temporalidad diaria, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerda, ¿Vale? Recuerda, si estás en una temporalidad diaria, lo que no tienes que hacer es esto de aquí. ¿Ok? ¿Ok? Es esto de aquí. Esto no tienes que hacer. ¿Vale? Esto no tienes que hacer. Chicos, si se ve mi pantalla, por favor, ¿Ok? Yo estoy viendo mi pantalla porque aquí en el Zoom se ve que estoy compartiendo mi pantalla, así que si tú no ves la pantalla, checa ahí tu computador, ¿No? Chicos, entonces, lo primero que no tienes que hacer es esto de aquí. No tienes que ver qué fue lo que pasó hace cincuenta millones de años, ni qué fue lo que pasó antes de que Cristo naciera, o antes, o antes, antes que lo crucificaran a Cristo. No, es todo lo que pasó en el pasado, no te interesa, ¿Vale? Lo que te interesa es lo que está pasando actualmente, ¿Vale? Lo que te interesa es lo que está pasando actualmente, porque a ti te interesa predecir, o entender cuál sería un futuro movimiento en el precio. Por lo tanto, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre encontrar la estructura más cercana, ¿Ok? Siempre tenemos que encontrar la estructura más cercana en el precio. Por lo tanto, yo te vamos a vamos a hacer aquí paso a paso para que lo puedas ver y vamos a hacerlo despacio, ¿Vale? Chicos, quiero que veas aquí. Mira como acá hay un impulso, aquí hay un retroceso, aquí hay un impulso que es más alto que este máximo diario, luego hay todo un retroceso, y aquí hay otro impulso que es más alto que este de aquí. Chicos, les pregunto, visualmente, en esta temporalidad diaria, ¿Qué estructura traemos? ¿Alcista o bajista? ¿Qué me dicen? Alcista, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quiero que te des cuenta una cosa muy importante, mira cómo este bajo, mira cómo este mínimo, no es más bajo que el mínimo de la izquierda, al igual que mira este mínimo de la derecha, mira cómo este mínimo no es igual, no es más bajo que el mínimo de aquí. Por lo tanto, recuerda, cuando tú tienes altos y bajos cada vez más altos, evidentemente estás ante una estructura completamente alcista. Si el precio te hace esto, ya estás en una estructura completamente bajista porque te empieza a hacer máximos y mínimos cada vez más bajos. Si estamos claros hasta ahí, chicos, estamos claros si me están entendiendo, ¿Sí? Sí, vale, vale. Vale, perfecto. Entonces, chicos, quiero que veas aquí. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú entonces cuando te vas a una temporalidad diaria, chicos? Lo primero que tú tienes que hacer es marcar tu último rompimiento estructural generado en el precio, ¿Ok? Christian, ¿Cuál es mi último rompimiento estructural generado en el precio? Chicos, ¿Cuál era el máximo anterior? Este máximo no era el máximo anterior en el precio antes de que rompiera aquí a la derecha? Sí, ¿Verdad? Entonces, ¿Qué vas a hacer tú? Vas a agarrar una una rayita y vas a trazar a la derecha y vas a ponerle un boss. Por Christian, ¿Qué es un boss? Simplemente es un rompimiento estructural indicándote una direccionalidad. Entonces, si te rompe al alza, estamos ante una estructura alcista. Y yo te pregunto, chicos, yo te pregunto, ¿Ok? Yo te pregunto, ¿Quién fue el que me generó todo el movimiento al alza? ¿Quién fue el que me generó todo este movimiento al alza rompiéndome este máximo? Pregunta, ¿Esta parte de aquí sería mi punto mínimo o no sería mi punto mínimo? Los que están en YouTube también puedes comentar, ¿Vale? Sí, sí, vale, exacto, este es mi punto mínimo, ¿Vale? ¿Y cuál es mi punto máximo? Tu punto máximo siempre es la parte más alta en el precio. Entonces, este es tu punto mínimo, este es tu punto máximo, por lo tanto, vamos a marcar aquí punto mínimo y punto máximo. ¿Ok? Punto mínimo, punto máximo. ¿Vale, chicos? Entonces, ahora, ¿Qué es lo que tenemos que hacer como segundo paso? Recuerda que yo te he dado una serie de pasos que tú tienes que seguir para poder analizar de manera correcta. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Ya tenemos nuestro punto mínimo, ya tenemos nuestro punto máximo, ya sabemos que todo este es un solo, un solo impulso. ¿Ok? Entonces, ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ¿Qué? Marcar nuestros puntos de interés, ¿Verdad? Tenemos que marcar nuestros puntos de interés. Crista, ¿Qué es un punto de interés? Son zonas donde el precio va, va probablemente llegar para reaccionar y continuar con su direccionalidad. Por lo tanto, el primer punto de interés que siempre tú tienes que marcar, siempre va a ser el original o el o el extremo. ¿Y cuál es y cuál es ese origen o cuál es ese extremo? Muy sencillo. Fue el que inició, el causante que inició todo el movimiento hacia el alza. Es la parte más extrema de todo el impulso. Es la parte más extrema de todo el movimiento. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿Esta vela negrita es el inicio de todo el movimiento al alza? Sí o no, chicos. Muy bien, exacto, sí. Muy bien, chicos. Entonces, ¿Qué hacemos en principio? Marcamos, marcamos el extremo. Como segunda opción, ¿Qué vamos a marcar como segunda opción, como segunda alternativa, chicos? Recuerda que cuando tú tienes un impulso, tú sabes que el precio tiene que venir a retroceder a dos zonas, ¿Ok? La primera zona sería el original, que es lo que estamos marcando, y la segunda zona sería cuando el precio, vamos a marcarlo bien aquí, ¿Ok? Recuerda una cosa muy importante para los nuevitos. Eh, aquí. Ahí, ¿Vale? Entonces, recuerda, aquí tengo un punto mínimo, que feo este desarrollo. Acá tengo un punto mínimo, aquí tengo un punto máximo, que al final me rompieron la estructura, ¿Verdad? Me generaron un un cambio de estructura al alza. Entonces, recuerda que aquí tenemos el extremo, que es el extremo de todo el movimiento, y tenemos un decisional, y el decisional, chicos, es el causante del rompimiento de un máximo más cercano en el precio. Entonces, ¿Quién fue el que ocasionó este este rompimiento, chicos? ¿No fue este movimiento de aquí? Este cercano no fue el que ocasionó este rompimiento. Sí, ¿Verdad? Exacto. Entonces, lo mismo sucede aquí. ¿Quién fue la zona? ¿Cuál fue la zona que ocasionó este rompimiento? ¿Y cuál es la zona más cercana? Esta zona de aquí, o esta zona de aquí? ¿La uno o la dos? ¿Cuál quieren ustedes? La uno, ¿Verdad? Claro. La uno. Entonces, ¿Qué qué es lo que tenemos aquí, chicos? Tenemos un decisional, ¿Vale? Quiero que te des cuenta que una vez que esta vela terminó de formarse, empezó todo un movimiento al alza que rompió el máximo anterior en el precio. Por lo tanto, ya tenemos marcado los dos puntos. Recuerda, el precio puede llegar aquí y continuar con la direccionalidad que ya trae, o puede llegar acá abajo al extremo y continuar con la direccionalidad que ya trae, ¿Ok? Son las dos únicas zonas en el cual el precio puede llegar. Recuerda, cuando tú, cuando tú estás haciendo, cuando tú tienes un impulso, ¿Ok? Mucha gente allá afuera te dice, no, que marca un Fibonacci y aquí en el nivel diez, va a reaccionar, o si ves una reacción, aquí compras, mentira. No, que ven el punto veintitrés por ciento, que el precio retrocede y ves una reacción, compras, mentira. No, que el precio en el treinta y ocho por ciento, te dicen que tiene que llegar aquí, reacciona y sube. Tampoco. Recuerda que luego de un impulso, el precio tiene un retroceso. ¿Y hasta dónde va a retroceder? Para los chicos de intermedio, va a retroceder hasta el ochenta, noventa, o cien por ciento del precio. Va a ser un movimiento mucho más profundo. Por lo tanto, estas zonas no son para nada válido. ¿Ok? Para los chicos que ya tienen conocimiento de avanzado, ¿Qué cosa hay en un ochenta, noventa, o cien por ciento? ¿Cómo se llama lo que hay en un ochenta, noventa, o cien por ciento, chicos, del precio? El extremo, muy bien, el extremo, y en el otro caso también podría ser un decisional. Chicos, ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Hasta aquí estamos claros? Lo redondeas a ochenta, Juana Garzón, ¿Vale? ¿Sí estamos claros chicos? ¿Me están entendiendo? ¿Vieron toda la información que tenemos en diario? Mira, toda la información que tenemos en diario, ¿Vale? Chicos, tercer paso que tenemos que hacer. Tercer paso, ya tenemos nuestro punto mínimo, nuestro punto máximo, ya tenemos nuestro extremo, nuestros puntos de interés, listo, ya está nuestro segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? Escucha, escucha bien la pregunta, te voy a hacer una pregunta de examen, ¿Ok? Presta mucha atención, te voy a hacer una pregunta de examen, ¿Cuál es la herramienta que necesito para validar si los puntos de interés que estoy marcando son correctos? ¿Cuál es la herramienta que necesito para validar si los puntos de interés, es decir, extremo decisional, son correctos? Eso, muy bien chicos, toditos me respondieron muy bien, también los que son, los que están en YouTube, también, muy bien por haber comentado. ¿Ok? Chicos, Fibonacci, ¿Cuál es el tercer paso? Tu Fibonacci, ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar tu Fibonacci del punto mínimo al punto máximo, ¿Vale? Punto mínimo y punto máximo, y tienes que asegurarte que los puntos de interés que has marcado, o sea, los extremos o los decisionales, estén siempre por debajo del cincuenta por ciento. Pregunta, ¿Este decisional está por debajo del cincuenta por ciento o no está por debajo del cincuenta por ciento? Pregunta, ¿El extremo está por debajo del cincuenta por ciento o no lo está? Lo está, ¿Verdad? Pregunta de examen, ¿Qué pasaría si yo tengo un un decisional en esta zona de aquí, en casi hipotético, ¿No? Y tú marcas tu Fibonacci de esta manera. ¿A quién le darías más importancia y más relevancia? ¿A este de aquí que está por encima o le darías más importancia al de abajo que está por debajo del cincuenta por ciento? ¿Cuál harías? ¿Qué harías? Al que está por debajo, exacto, ¿Vale? Exacto, chicos. Entonces, de esa manera es como vas implementando cuáles son también las mejores zonas para poder esperar al precio a que llegue o poder tomar algún tipo de decisión, ¿No? ¿Ok? Así que perfecto, chicos, recuerda, primer paso, marcas tu punto mínimo, tu punto máximo, segundo paso, marcas tus puntos de interés, tercer paso, marcas tu Fibonacci para validar que esos puntos de interés estén por debajo del cincuenta por ciento, sea una estructura bajista o sea una estructura alcista, ¿Vale? Entonces, chicos, hasta aquí estamos claros, ¿Verdad? Quiero que veas toda la información que te doy en diario, no necesité irme atrás al pasado, a decir de repente, no, que aquí hay un techo, mira como aquí techo, 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 aquí va, aquí va a reaccionar nada de esas cosas, ¿Ok? Nada que aquí también, no, Cristian, mira que aquí, aquí tengo, lo trazo a la derecha, tengo un piso, un techo, un techo, piso, piso, mira cómo se hace piso, va a llegar aquí para que suba, tampoco, eso no funciona realmente, ¿Ok? Entonces, chicos, y no estamos usando ningún tipo de indicador tampoco. Chicos, ahora, siguiente paso, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo puedes hacer directamente desde H, desde H1, Freddy Arribalo, ¿Vale? No necesariamente tienes que irte a diario, puedes ir a H1 también si quieres directamente para entender la dirección del día, ¿No? ¿Qué significa las acumulaciones? Me pregunta Alejandra, las acumulaciones quiere decir que el precio no sale de un mismo lugar, siempre se mantiene en un mismo lugar, como por ejemplo, aquí, esta es una acumulación diaria, se mantiene en un mismo lugar y no está de esta manera tendencial. Tendencial quiere decir que sube o que baja de manera correcta, ¿Ok? ¿Qué cosa quieres que te diga Betty exactamente? Chicos, entonces, ¿Qué hacemos ahora? Bajamos a cuatro horas, ¿Verdad? Bajamos a cuatro horas, perfecto. ¿Y qué vamos a hacer en esta temporalidad de cuatro horas? ¿Qué hacemos en esta temporalidad de cuatro horas? Sí, yo no digo que no, EVM, yo no digo que no, ¿Vale? Si les funciona, y así lograron ser rentables, que lo siguen usando, pero pregúntales cuántos años le tomó para ser rentable con ese tipo de información a diferencias normales, ¿Vale? ¿Qué hacemos, chicos? Refinamos, ¿Verdad? ¿Qué vamos a refinar? Los puntos de diario que tú marcaste, lo vas a refinar a una menor temporalidad, ¿Ok? Es decir, que si estamos en diario y te bajas a cuatro horas, el punto de diario, este cuadro grandecito, ¿Qué lo vas a hacer? Lo vas a hacer un poco más pequeño. ¿Y qué vas a hacer? Vas a agarrar lo mismo, el mismo, el mismo, la misma vela que esté en el extremo de todo. ¿Vale? ¿Para qué? Para que simplemente hagas las zonas un poquito más pequeñas. Listo. ¿Cuál es lo segundo, chicos? ¿Cuál es lo segundo aquí? Vas a marcar este de aquí que está más pequeño. Chicos, ¿Hasta aquí me logras entender o no me logras entender? ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? ¿O no estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo claro? Vale. Listo, chicos. Esa es la información que tenemos. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos? ¿Qué es lo que ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos ahora en el precio? Dime qué hacemos. ¿Ahora qué hacemos? Me quedo en cuatro horas, programo una orden en cuatro horas. ¿Qué hacemos? Dime tú, ¿Qué hacemos? Bajamos a temporalidad. Vale, muy bien. ¿A qué temporalidad nos vamos? ¿A una hora o a quince minutos? ¿A cuál quieren irse? ¿A una hora o a quince minutos? Una hora, dicen por ahí. Ok, vámonos a una hora. Chicos, ¿Qué vamos a hacer en una hora? Ok, lo que necesitamos hacer en una hora es ahora acercarnos al movimiento del precio. Antes, chicos, de continuar, quiero decirte una cosa muy importante, ¿Ok? Quiero decirte una cosa muy importante. Recuerdas que todo este movimiento al alza es un un solo impulso diario, ¿Verdad? Recuerdas que este movimiento al alza es solamente un impulso diario, ¿Verdad? Vale, si todo esto es un solo impulso, yo te pregunto a ti, este movimiento a la baja, ¿Qué cosa vendría a ser? Un retroceso de temporalidades mayores, ¿Verdad? Es decir, un un retroceso, una temporalidad diaria, y un retroceso de una temporalidad de cuatro horas. ¿Hace que me están entendiendo bien? Creo que sí, ¿Verdad? Estamos ante un retroceso. Entonces, cuando tú te vas a ir a bajar a una menor temporalidad, como por ejemplo, H1, o te vas a CDB quince, ¿Qué es lo que nosotros vamos a operar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a operar? Estaríamos operando el retroceso de una temporalidad mayor, o no estaríamos operando el retroceso. Sí, ¿Verdad? Estaríamos operando el retroceso de una temporalidad mayor. Entonces, vamos a ver aquí, porque aquí ya quizás se puede complicar un poquito, aunque realmente no está complicado, pero se podría complicar un poquito, ¿Vale? Entonces, vamos a ver aquí, chicos, les pregunto, ¿Qué hacemos ahora en una temporalidad de H1? ¿Qué hacemos? Díganme qué hacemos. Vamos, son mil personas conectadas, díganme qué hacemos, chicos. Están tímidos. YouTube, también tú, dime qué hacemos, cuéntame. Identificar liquidez, último rango, no estamos hablando de rango, chicos, háblenme con con rompimientos, ¿Ok? Muy bien, rompimiento, rompimiento, alto y bajo, vale, perfecto. Entonces, chicos, lo que tú tienes que hacer, la estructura de H1M15, chicos, lo que tú tienes que hacer es lo mismo, lo mismo que haces en diario, lo mismo que haces en cuatro horas, es lo mismo que tienes que repetir en las demás temporalidades. Recuerda que el trading es algo repetitivo, es un conjunto de cosas iguales que haces a lo largo de los días o a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para que tengas un resultado, ¿Verdad? No es que vas a estar cambiándole que hoy hago esto, mañana hago lo otro, mañana. No, güey, tienes que hacer lo mismo una y otra vez, ¿Ok? ¿Qué es lo que hicimos en diario? Buscamos el último rompimiento estructural, ¿Verdad? Entonces, ¿Qué vamos a hacer en una temporera de H1? Vamos a buscar el último rompimiento estructural, ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuál es ese último rompimiento estructural. Quiero que veas aquí, chicos, aquí había un mínimo, aquí había un máximo, y quiero que veas cómo todo este movimiento a la baja ocasionó el rompimiento de este mínimo, haciéndome un boss. Pregunta, ¿Estamos alcista o bajista en base a eso? Estamos bajista, ¿Verdad? Entonces, vamos a marcar este boss. Perfecto, tenemos un boss aquí. Listo, quiero que te des cuenta de algo. Teníamos aquí el punto máximo y teníamos aquí el punto mínimo, ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa luego? El precio genera un impulso y luego genera un retroceso, ¿Ok? Genera un retroceso. Y luego de eso, ¿Qué es lo que hacen? Mira, pum, me rompe de tal manera, es el punto mínimo. ¿Lo estás viendo o no lo estás viendo? Entonces, yo te pregunto aquí, ¿Cuál viene a ser mi último rompimiento estructural? ¿El uno o el dos? ¿Tú qué piensas? El dos, me dicen todos. Sí, sí, es el mismo, Fernando Berumen. Exacto, chicos, el dos, ¿Ves? Entonces, 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 chicos, ¿Cuál es el último rompimiento estructural? El dos, ¿Verdad? Entonces, ¿Qué tengo aquí? El punto máximo y el punto mínimo en el precio, ¿Vale? El punto máximo y el punto mínimo. Entonces, chicos, ¿Qué tengo aquí? Punto máximo, ven acá, punto máximo, y aquí que tengo punto mínimo en el precio. Hasta aquí estamos bien, me están entendiendo, recuerda que no me interesa correr, me interesa que aprendas. ¿Me estás entendiendo lo que estoy hablando? Hasta aquí, ¿Para quién está difícil, chicos? ¿Está difícil o está fácil? ¿Está difícil o está fácil? ¿Qué me dices? Está fácil, ¿Ves? No está difícil, chicos. ¿Vale? ¿Sabes cuándo se hace fácil? Cuando tienes a personas que te lo explican de una manera sencilla. Esa es la idea, ¿Ok? Eso, porque no te, no sé si te ha pasado alguna vez que te han, que has tenido alguna persona que te ha enseñado y ha sido un poquito complicado entenderle, ¿Verdad? Ha sido un poquito complicado entenderlo, un poquito complicado comprender y a veces como que te aburres, te estresas, dices mierda, no entiendo nada, y dices mierda, eso no es para mí, y te vas, ¿Verdad? Y ya no continúas porque pues obviamente no entiendes nada. Entonces dices mierda, ¿Qué sentido tiene que sigue aquí si no entiendo nada? Entonces, la idea mía es que todo el mundo, todas las personas, así tengas conocimiento básico, pueden entender justamente lo que estamos viendo aquí, ¿Vale? Esa es la importancia de poder tener una pedagogía en el cual cualquier persona puede entender. ¿Ok, chicos? Eh, ahora sí, sigamos, chicos, sigamos, aquí, sigamos, listo, entonces ya tengo un punto máximo y ya tengo un punto mínimo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué me dicen ustedes? Va, chévere, chicos, está chévere esto. ¿Qué hacemos ahora? Mira como ya, chicos, pregunta, ¿Todo esto es un impulso de una hora o no es un impulso de una hora? Es un impulso de una hora, ¿Verdad? Es un impulso de una hora. Vale, ¿Qué hacemos ahora? Segundo paso, díganme ustedes, ya lo hemos hecho en la temporada diaria, tienen que decírmelo. Marcar los boys, perfecto. Les pregunto, ¿Es válido que yo marque este punto de interés de aquí o no? Este de aquí. ¿Es válido que lo marque o no es válido que lo marque? Es válido que lo marque, ¿Verdad? Bien, lo he marcado. ¿Esto qué sería? ¿Un extremo o un decisional? ¿Qué es? ¿Extremo o decisional? ¿Qué es? Eso. Es un extremo, ¿OK? Ahora, ¿Alguno de ustedes logra ver algún decisional? Quiero que vean aquí un decisional, ¿OK? Quiero, quiero que veas este movimiento al alza que hace el precio, ¿Vale? Quiero que veas aquí. Quiero que veas este movimiento al alza, chicos, que hace el precio, ¿Vale? Quiero que veas aquí, mira aquí, ves estas, ves este, ves este order block de aquí, ¿O ves estas zonas de aquí que está en un extremo? Si lo ves, no estoy diciendo que aquí debías de comprar, ojo, solamente estoy, quiero que observes lo que el precio está haciendo, porque cuando tú lo observas, vas entendiendo lo que se está queriendo decir. Quiero que veas cómo el precio llega a un extremo también, intenta subir y luego rompe la estructura. Por eso te pregunto, ¿Todo esta vela gigante podrías considerarlo como un decisional o no? Se ve un poco feo, ¿Verdad? Pero si podrías considerarlo de esa manera, o no podrías considerarlo de esa manera, ¿Sí? Vale, perfecto, vamos a ver aquí. Ahora, ¿Qué es lo que hacemos ahora? Tercer paso, ¿Cuál sería? Refinamos todavía, falta el tercer paso. ¿Cómo valido que esos poys son los correctos? Fibo, muy bien, chicos, no te olvides, recuerdo los pasos, paso uno, último rompimiento estructural, paso número dos, marcar el máximo, el mínimo, paso número tres, marcar mi poy, paso número cuatro, marcar mi Fibonacci para validar que esos puntos sean los correctos, ¿Me entiendes? No te olvides los pasos, marcamos un Fibonacci. Te pregunto, ¿Ese decisional está por encima del cincuenta por ciento? El extremo está por encima del cincuenta por ciento? Bro, te quiero conocer cuando llegues a Medellín, te puedo invitar a tomar una cerveza o algo, lo veremos, bro, ahí lo veremos, ahí lo veremos, bro. Entonces, ¿Estamos claros, chicos? ¿Están, ¿Están válidos o no están válidos? Están válidos, ¿Verdad? Vale, perfecto, chicos. Entonces, ahora, ¿Qué es lo que hacemos? No, te van a secuestrar. Por eso, chicos, yo me cuido mucho. ¿Qué hacemos ahora, chicos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Díganme, chicos, hablen. Mil personas, hablen, vela, mil personas, hablen, digan algo. Sigan activas. Refinar, muy bien, exacto. YouTube, tú, refinar ese YouTube también. Un poco lento, un poco lento YouTube, tienen veinte segundos de retraso, pero está bien, va, está bien, también, van bien, van bien. Entonces, chicos, ¿Qué hacemos? Refinamos. ¿Cómo refinamos una orden? ¿Qué significa refinar? Chicos, para las personas que no saben, ¿Qué cosa significa refinar? Refinar significa, ¿Te ha pasado en algún momento que algún, alguna persona te ha enseñado esto? Te dicen, oye, Cristian, oye, o bueno, te dicen, oye, ¿Sabes qué? Aquí tenemos un bloque de una hora, y en este bloque de una hora de compras, vamos a meter una compra en una temporada de una hora, y ponen nuestros bloques de treinta, cuarenta pips, ¿No? Te han enseñado esto, y al final, ¿Qué pasa? Pum, 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 el precio se mete más profundo, y luego recién aquí se expulsa. ¿Te ha pasado esto de aquí, que se mete más profundo de la zona donde dijo anteriormente esa persona? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Tal, tal cual me pasó, dice Alexis, me pasaba, dice Tangelo, sí, dice Juan, así, vale, ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué se mete más profundo el precio? ¿Y por qué luego recién da su movimiento? Y si yo te enseñara cómo tú tienes que, en vez de tener toda esta zona roja en pérdida, como si yo te digo que yo te puedo enseñar a tomar entradas en esta mechita, ¿Me creerías o no me creerías? ¿Me creerías o no me creerías si digo que yo te puedo enseñar a tomar entradas en esta mechita, literal? En el mero movimiento, en la mera zona donde el precio, ¡Pum! Va a tocar y se va a ir al, y se va a ir al, al, a la dirección que tú quieres, ¿Vale? ¿Por qué, chicos? Porque yo te cuento algo rápido, yo tenía un profesor en una academia, aunque obviamente no voy a mencionar nombres ni nada, te hablo ya hace tiempo atrás, hace años, ¿Qué es lo que pasó? Él tomaba entradas en un bloque de una hora, y no está mal, si a te funciona, y algo que estás usando te funciona y te es rentable, sigue usándolo, no lo cambies, perfecto, ¿No? Está chévere, pero esa persona ponía entradas y poníamos treinta, cuarenta pips de stop loss, ¿No? Y siempre nos íbamos por uno a tres, mínimo, siempre, ¿No? Uno a tres, así sea cuarenta, cincuenta pips o treinta pips de stop loss, ¿No? Entonces muchas veces el precio se emitía más al fondo, más a fondo, no nos tocaba stop, pero si va el TP, ¿No? Entonces yo siempre me preguntaba, ¿Pero por qué? Pero ¿Por qué el precio llega más profundo? ¿Habrá alguna manera de poder yo determinar por qué el precio llegó más adentro, por qué se metió a cierta zona, y por qué se expulsó? En ese momento obviamente no lo sabía, ¿Verdad? Cuando conozco Smart Money Concepts, me doy cuenta que hay mucho más detalles en el cual podemos enfatizar y podemos darnos cuenta que hay cosas un poquito más profundas que no son difíciles, que son bastante sencillas, pero que nos ayudan a determinar, muy bien, Jero, a determinar cómo nosotros podemos tomar una entrada literal de esta manera, para que en vez de ganar uno, mira, mira la diferencia, relación beneficio, en vez de ganar uno a tres con tanto stop loss, podemos reducir el stop loss lo mínimo posible para nosotros poder generar uno a quince, uno a diez, uno a tres, es decir, ganar quince veces más nuestra inversión, siete veces más nuestra inversión, diez veces más nuestra inversión, y así sucesivamente, y es lo que justamente te voy a enseñar el día de hoy. Entonces, ¿Qué es refinar? Refinar es, no vamos a poner ninguna orden en una temporalidad mayor, recuerda que nosotros solamente ponemos órdenes de quince minutos para abajo, es decir, solamente en estas temporalidades es cuando nosotros vamos a poner una compra o una venta, jamás ponemos órdenes en treinta minutos, en una hora, en cuatro horas, en diario, jamás, nunca. ¿Ok? Entonces, ¿Qué hacemos aquí con estas zonas? Nos bajamos a una temporalidad de quince minutos y vamos a refinar. Refinar, ¿Qué cosa quiere decir? Que el bloque de una hora lo vamos a hacer mucho más pequeño. Mira aquí, si tú pones una orden aquí, te tienes veintitrés pips de stop, veinticuatro pips de stop loss, pero si tú refinas la orden en una temporalidad menor, mira lo que tienes aquí. Tienes otra zona más pequeña, y en vez de tener veinticuatro pips, ya pasaste a tener solamente nueve pips. ¿Te das cuenta la maravilla que ¿Qué es eso? Reducir los stop loss. Esto es importantísimo que aprendas a reducir los stop. ¿Por qué? Porque cuando dices los stop loss, vas a ganar mucho más dinero, aparte de que los stop loss te permite tener menos riesgo. Chicos, ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Sí, ¿Verdad? Sí, vale, perfecto. Entonces, ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos refinado la zona. Y este decisional, quiero que veas aquí, mira cómo está todo feo. Pregunta, ¿Esto parece liquidez o no parece liquidez? ¿Quién estuvo conectado a la clase pasada de lo que hicimos liquidez? El sábado pasado hicimos liquidez. ¿Cómo se llama este tipo de liquidez que hicimos? ¿Cómo se llama esta línea de tendencia, verdad? Mucha gente que hace, que hace el tema de líneas de tendencias, soportes y resistencias, ¿Qué es lo que hacen aquí? Venden, venden, se ponen a hacer esas cosas, ¿No? Para ti y para mí, esta es una liquidez con línea de tendencia, pero a la vez viene a ser un decisional, y date cuenta que dentro de este decisional, este que era grande de una hora, si nosotros lo refinamos, agarramos esta vela, esta de aquí, que está en el extremo, que vendría a ser el decisional, ¿No? Pero date cuenta que aquí tenemos un bloquecito que no está mitigado, ¿Me entendiste esa parte? O si te confundiste, ¿Me entendiste esta parte porque estoy marcando esto? ¿Sí? ¿Me entendiste o no? Todo claro. Vale, ¿Por qué estoy marcando esto, chico? Porque esto al ser la zona demasiado grande, mira esta vela muy grande, no veo, no veo un imbalance o una ineficiencia como tal, mira, mira esta ineficiencia, mira esta mecha, y con lo trazo con la tercera vela, mira cómo veo este hueco y este vacío, para mí es importante tener este imbalance, a esto se le conoce como un imbalance, ¿No? O una ineficiencia. ¿Para qué? Para yo marcar la vela que me generó esa ineficiencia. La diferencia es que aquí no hay, mira cómo aquí yo agarro la vela, y al final tengo todo mitigado, esta vela ya no me está haciendo funcional, al no ser un decisional claro, no ser una vela funcional, pues lo único que logro identificar es esta vela de aquí, que sí tiene una ineficiencia, mira, lo mismo, agarro la mecha, busco la tercera vela, y mira cómo hay un vacío y un hueco, ¿Ves? Entonces, es la única zona en el cual podría considerar algún tipo de operativa, pero de todas maneras también pregunta, ¿Esto puede ser liquidez para llegar a la parte extrema, o no puede ser liquidez? Puede ser liquidez, entonces aquí simplemente es cuestión de poder decidir qué es lo que quieres hacer. ¿Ok? Entonces, ¿Me están entendiendo hasta aquí, chicos? ¿Ya me entendieron lo que hemos hecho? ¿Sí? Sí, papi. Vale, buenísimo. Recuerda, no te olvides de algo. Todo este movimiento a la baja, ¿Qué viene a ser? Todo este movimiento a la baja, ¿Qué viene a ser? Un impulso, ¿Verdad? Un impulso de la temporalidad de una hora, pero viene a ser un retroceso, toda esta caída de una temporalidad de cuatro horas o diario. Muy bien. ¿Sí me han entendido esa parte, ¿No? Entonces ya viene, ahora sí, chicos, viene lo mejor de lo mejor, ¿Vale? Ahora viene lo mejor de lo mejor. Si tú sabes que tienes un impulso, ¿Qué puede venir luego de ese impulso, chicos? Si tú sabes que hay un impulso, ¿Qué puede venir luego de un impulso? Un retroceso, ¿Verdad? Vale. Cristian, ahí viene la pregunta del millón. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando el precio quiere hacer un retroceso o quiere cambiar de direccionalidad? Direccionalidad me refiero, que si viene completamente bajista, haciéndome esto, y luego, y luego me hace esto, me está cambiando o no me está cambiando la estructura con este rompimiento hacia el alz. Sí, ¿Verdad? Entonces, es lo mismo, quiero que te des cuenta aquí, todo es completamente bajista, mira aquí. Todo es completamente bajista, máximo, mínimo, aquí hay un pequeño retroceso, otro impulso, si te das cuenta o no te das cuenta, ¿Verdad? Entonces vamos a adelantarlo hasta donde estaba, hasta donde se vio el precio, más o menos. Vamos a adelantarlo hasta Nueva York. Listo, chicos. Entonces. Listo, chicos. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Aquí es donde ya se vio el precio, ¿No? Incluso creo que un poquito más, pero aquí es donde se vio el precio. Entonces, ¿Qué hacemos? ¿Cómo identifico un retroceso? ¿Cómo lo identificas? Primero, te voy a dar, vamos a ver si estuviste atento en otras clases. Vamos a una temporalidad de una hora. Chicos, vamos a una temporalidad de una hora y vamos a acercarnos al precio, ¿Ok? Esto ya es un tema un poquito más avanzadito, pero no es difícil, quiero que escuches esto. Chicos, si el precio está bajista, ¿Ok? Mira cómo todo viene cayendo, todo el impulso bajista. Quiero, este es el mínimo de este, del precio, ¿Verdad? Chicos, aquí, rompió o no rompió con cuerpo de vela en una temporalidad de una hora. Entonces, para los que estuvieron atentos a clases pasadas, si el precio no me rompe el mínimo con cuerpo de vela, el máximo en que se convierte. Muy bien, Díger. Muy bien, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, todos casi. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, chicos. Te voy a dar un tip por si no lo sabías o una una pepita de oro o una pepasa de oro te voy a dar aquí, ¿Ok? Chicos, si el precio, el mínimo o el máximo no logra romper con cuerpo de vela, el máximo que te generó en ese momento, se convierte en liquidez. ¿Ok? Se convierte en liquidez. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si aquí no te rompió con cuerpo de vela, que debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos todo bajista, pero como no lo hizo, este máximo se convierte en liquidez. Entonces, ahora vamos a avaliar una cosa muy importante, Cristian, pero si yo me voy a M15, en M15 sí rompió con cuerpo. La pregunta es, ¿Cuál es más importante, H1 o M15? ¿Cuál crees tú que es más importante? Obviamente H1. Y si tú validas lo que M15 te está diciendo y lo confluyes con H1, vas a tener una entrada pero increíble. ¿A qué voy con esto? Miren, H1 no rompió, ¿Verdad? En M15 sí rompió, pero quiero que veas una cosa muy interesante. Quiero que veas y desgloses la estructura. Mira aquí, por favor, no te distraigas. Mira aquí, impulso, retroceso. Mira, impulso, un pequeño retroceso y luego me genera un nuevo impulso. Te estás dando cuenta de esto y luego ¿Qué hace el precio? Pum, me rompe con cuerpo de vela hacia el alce. ¿Te has fijado o no te has fijado, chicos? Ponme en el chat quien no entendió eso. Recuerda, lo mismo, lo voy a hacer otra vez. Impulso, retroceso. El precio hace un impulso. Mira esta vela que sube, hace un retroceso y luego el precio empieza a caer otra vez, pero no lo hace con cuerpo de vela. ¿Ves cómo no lo hace con cuerpo de vela? Aquí este rompimiento lo hace solamente con meche, entonces este alto se lo va a comer y mira pum, cómo lo rompe con cuerpo de vela otra vez. Entonces, te pregunto, en esta zona de aquí, chicos, chicas y chicas, ¿Tengo un cambio de estructura o no tengo un cambio de estructura? ¿Tú qué piensas? Sí, ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿Te valida o no te valida que H1 va a comerse este máximo porque no rompió con cuerpo? Y a la vez te dice que en M15 te está haciendo un rompimiento al alce. Entonces, te pregunto, ¿Debes comprar o debes vender? ¿Tú qué piensas? ¿Debes comprar o debes vender, chicos? ¿Qué piensas? Comprar, ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿Estamos en Nueva York? Sí, siete de la mañana. Entonces, ahora sí, ¿Qué es lo que vamos a hacer para buscar una compra? Primero, hasta, bueno, ahorita vamos a ver hasta dónde compramos, ¿No? Este era el máximo que debería comerse. Listo, ¿Qué hacemos para buscar una compra? ¿En qué nos centramos ahora? Chicos, ahora solamente te vas a centrar en entender que si todo eso era un impulso, ahora el precio está queriendo hacer qué cosa. Con este rompimiento al alza, ¿Qué cosa quiere hacer ahora? Un retroceso, ¿Verdad? Por lo tanto, va a tener que subir. Entonces, ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a enfocar solamente en operar ese retroceso. ¿Y qué vas a hacer? Chicos, ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para tomar una entrada? Dígame los pasos. Pasos para tomar una entrada. ¿Qué necesitamos? El punto máximo, el boss primero. Luego, el punto mínimo. Bueno, el punto máximo y punto mínimo. Lo voy a poner así para no estar escribiendo todo, ¿Vale? Entonces, vamos a marcar. ¿Qué tenemos aquí? Punto mínimo, punto máximo. ¿Vale? Perfecto. Segundo paso para tomar una entrada. ¿Qué necesitamos marcar? El POI. Perfecto. Marcamos el POI. El punto, el POI de qué está compuesto, el punto de interés de qué está compuesto, chicos. ¿De qué está compuesto un punto de interés? Un extremo, un decisional, ¿Qué más? Pero ¿De qué está compuesto exactamente? De un ORD de bloque más, de un balance. Muy bien, entonces podría ser un punto de interés, ¿No? Vamos a dejarlo así marcado. Entonces, ¿Tenemos aquí un punto de interés de un extremo o es un decisional? ¿Eso cuál es? ¿Qué es un extremo, verdad? Perfecto. Listo. Ahora, ¿Cuántos pips? No, bueno. Ahora, ¿Qué? ¿Cuál es la siguiente confluencia que necesitamos para tener una entrada? Liquidez, ¿Verdad? Tenemos ahora, necesitamos liquidez. Pregunta, ¿Esta liquidez, qué forma tiene? Una pequeña liquidez como línea de tendencia o un mínimo simplemente en el precio, ¿Verdad? Listo. Ahí está la liquidez. Te pregunto, ¿Tenemos todo o no tenemos todo para comprar? Casi igual. ¿Sí? Vale, vale, entonces, perfecto. Ahora, mira, si tú compras aquí, mira cuánto de stop loss te da, te da siete punto dos pips stop, más un poquito de respiro, le pones ocho. Ahora, ¿Esta zona se puede hacer más pequeña o no se puede hacer más pequeña? Sí, ¿Cómo hacemos la zona más pequeña y para que nosotros ganemos mucho más dinero? ¿Cómo lo hacemos? Bajándote a temporalidades menores, es decir, te vas a cinco minutos. ¿Y qué haces en cinco minutos? ¿Qué hacemos en cinco minutos, chicos? Aquí tienes varias cosas que hacer, ¿Ok? Puedes refinarlo, por ejemplo, puedes agarrar este bloque de cinco. Ahora, ¿Cuánto tiene esto de aquí? Chicos, tiene tres pips. Pregunta, ¿Es necesario que tengamos tan poquito stop loss? ¿Es necesario que tengamos tan poquito stop loss? ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Yo sé que esto es importante que sepas, ¿Ok? Christian, yo puedo poner tres pips stop loss, si lo puedes poner. Tú me enseñas a poner tan poquito stop loss para ganar mucho más, yo te enseño a hacerlo. Pero ¿Qué te va a suceder en algunas ocasiones? Que por querer verte muy cool, que por querer tener un stop loss tan pequeñito, en algunas ocasiones el precio no te va a activar la orden y se va a ir sin ti. Entonces, ¿Qué hace? ¿Qué hago? ¿Qué hace Christian en ese escenario? Yo simplemente agarro la segunda vela, agarro las dos juntas y ya. O me voy a una temporada, por ejemplo, de M10. No. Sí, ahí. Podría ser aquí. ¿Ok? Agarramos las dos velitas, agarramos las dos velitas. Agarramos las dos velitas y listo. ¿Ok? Entonces, ¿Qué hacemos? Ahora pasamos de tener cinco pips. ¿Está bueno o no está bueno? ¿Está bueno o no está bueno? 50% del bloque, eso depende de ti, Santiago Pérez. Si tú quieres poner en el 50% del bloque, lo puedes poner. Eso ya es decisión personal, ¿No? Entonces, ya está. ¿Vale? Entonces, lo puedes hacer así, chicos, lo puedes hacer de esa manera. ¿Ok? Lo puedes hacer de esa manera. ¿Vale? Entonces, ¿Qué hice yo, chicos? ¿Qué hice? Yo te voy a decir qué es lo que hice yo. ¿Vale? Yo lo que hice fue, este bloque de M15, lo único que hice fue tomar mi entrada, pregunta de examen, pregunta de examen, pregunta de examen, ¿Ok? Antes de decirlo, yo mejor te hago una pregunta de examen. ¿Cómo se llaman las tres zonas sensibles de un bloque de órdenes? Las mil personas, por favor, respondan. ¿Cómo se llaman los tres puntos sensibles de un bloque de orden? Vamos a vamos a recapitular tu meta, vamos a ver si te acuerdas, eso es cultura general en el trading, ¿Vale? La mecha, muy bien, el cuerpo y mitad de la vela, muy bien, muy bien, Fair Value, Mecha, se encuentra muy bien, YouTube, también muy bien por ti, gracias por participar, YouTube. Muy bien, chicos, entonces, si este es un bloque de orden, primera, primera zona sensible, esto. Segunda zona sensible, inicio del cuerpo de la vela, y tercera zona sensible, ya el cincuenta por ciento de toda la vela, ¿No? Que vendría a ser pues todo esto. ¿Qué hice yo? Yo hice fácil y sencillo. ¿Qué hice yo, chicos? Puse mi orden aquí. El inicio del cuerpo. ¿Me estresé? No, me estresé, solamente lo puse allí y ya, ¿Me entiendes? Y ya, y aquí puse, aquí puse la orden. Me dio cinco punto seis pip, chicos, ¿Está bueno o no está, no está bueno el stop? ¿Está bueno o no está bueno el stop? Gracias, máster, después de cinco años me lo vuelvo a ver más fácil. Esa es la idea, bro, esa es la idea. Entonces, mira, le puedes poner cinco punto seis, seis punto cinco pip stop, listo. ¿Qué haces, chicos? ¿Qué haces? O le puedes poner siete si quieres, ¿No? Bueno, como quieras, como quieras realmente. Ahora, chicos, pregunta, ¿Hasta dónde mínimo compraríamos? Mínimo podrías comprar hasta este máximo. Recuerdas que en una hora, mira, recuerda que en una hora no había roto con cuerpo, por lo tanto, este máximo es liquidez. Entonces, mínimo tiene que llegar hasta aquí, ¿Verdad? Hasta aquí te da un uno a cinco, casi un uno a seis. Mira, relación beneficio, dice que si tú inviertes un dólar, ganas más de cinco dólares, ganas cinco dólares punto setenta. Si invierte diez dólares, ganas cincuenta y siete dólares. Si inviertes cien dólares, ganas quinientos setenta dólares. Si inviertes mil dólares, ganas cinco mil setecientos dólares. Si te das cuenta o no te das cuenta el el beneficio de tener un stop loss más pequeño. Ahora, ¿Qué es lo? Ahora, si tú eres, si tú te das cuenta un poquito más de las cosas, si te das cuenta que todo esto era un impulso de una hora, y ahora va a ser un retroceso, tú podías pensar que puede venir a comerse toda esta liquidez y por lo menos llegar al extremo, o por lo menos llegar hasta esta zona, o por lo menos comerse estas liquidez que está por aquí o no. Puedes pensar o no puedes pensar. Entonces, ¿Qué es lo que hice yo? Hasta el máximo de esta liquidez, que se coma esta esta línea de tendencia, ¿No? Un poquito más. Ahí. Ahí. Entonces, yo lo puse de esta manera, ¿Ok? Ahora, si tú solamente te vas hasta aquí, también está bien, o sea, está perfecto. Depende ya de ti, ¿No? De cómo te sientas cómodo. ¿Vale? Entonces, pregunta. ¿Alguna vez alguien te ha enseñado de repente a ganar uno a quince de beneficio, chicos? No, Edith, no. ¿Alguna vez alguien te ha enseñado a ganar más de uno a quince de beneficio? Algunos me dirán que sí, uno que otro, otro no, otro me dicen tú. Entonces, mi rey dice por ahí, usted. Entonces, chicos, aquí en Capital Trading, lo que te vamos a enseñar siempre es a que tú aprendas a reducir tus pérdidas lo máximo posible, que evites perder dinero de manera innecesaria, que tengas stop loss de manera innecesaria, que te permitas perder lo mínimo posible, pero que por el contrario, maximices tus ganancias, que por el contrario, aprendas a ganar mucho más dinero con menos operaciones, porque la idea aquí es que busques operaciones de calidad en vez que busques cantidad de operaciones, ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo sepas. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿Tú qué piensas que va a suceder aquí? ¿Tú qué piensas que va a suceder aquí, chicos? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿Ok? Listo, chicos, activamos nuestra Killzone y nos vamos a cinco minutos y lo dejamos correr. Pinche internet. Listo, vamos a dejarlo correr. ¿Qué sucede? Me genera, mira cómo, mira cómo se intenta ir el precio. ¿Ves? Aquí seguro muchos desesperados dirán, no, ya el precio se me fue, Cristian, ya se me fue, ya se me fue. ¿Verdad? Ya se me fue. Chicos, esto, ¿Qué es esto? ¿Estás viendo o no estás viendo? ¿Qué es esto? Línea de tendencia, liquidez, ¿Ves? Entonces, mientras que todo el mundo, la gente que está operando líneas, ¿No? Que aquí hay un toque, dos toques, compramos, compramos, compramos. ¿Qué es lo que pasa? Ya me rompió la línea de tendencia, ¿No? Esperan un retroceso para vender. Dicen, no, ya acá tengo mi retroceso, hacen así, marcan su su esto y se ponen a vender, ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Chicos, para ti, para mí, estos mínimos, es otra forma de liquidez, ¿O no? Estos mínimos, chicos, es otra forma de liquidez, ¿O no? Lo vimos la clase pasada, ¿Lo viste? Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Mira, primero, la gente que vendió aquí, salió stop bloqueada. ¿Sí lo ves? ¿Viste lo que te enseñé en la clase de liquidez la vez pasada? ¿Qué te dije? Lo desesperado, lo que no, que me rompió la línea de tendencia, voy a buscar retroceso para vender. Stop stop loss en la compra, stop loss en la venta, ahora dicen, y ahora sí, se va para arriba, se va para arriba, ¿No? Vamos a decir, se va para arriba. Pum, stop bloqueados, ¿Viste? Entonces, cuando no tienes la información correcta, empiezas a perder de manera innecesaria. Tú de repente me dirás, Cristian, pero aquí yo veo un movimiento normal, claro, pero tú no te das cuenta que aquí hubo mucha gente que hizo ese tipo de cosas, ¿No? Que no, que aquí vendemos, que aquí compramos, y ¿Cómo crees que está su mentalidad luego de tantas pérdidas de todo este movimiento que hizo el precio? ¿Cómo crees? Hasta el piso, ¿Verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que hace tú y yo con información diferente, sabemos que tenemos que comprar en zonas correctas. Entonces, ¿Qué hacemos? Simplemente, esperamos. Esperamos, esperamos. Chicos, ¿Ya se comió este máximo o no se comió este máximo? Se lo comió, ¿Ves? Se lo comió. Tú hubieses sido feliz, chicos, lléndote con uno a cinco de beneficio, ganando cinco veces más de tu inversión, hubieses sido feliz o no? Yo sé que muchos hubiesen sido felices, ¿Verdad? Yo sé, yo sé que muchos dicen que mierda, Cristian, gané cinco veces más, en vez de operar todos los días y e irme por uno a uno, y operar cinco días, mejor con una sola operación, gané mis cinco veces más, ¿No? Entonces, otros me dirán, Cristian, en vez de yo operar, ganar uno a dos, mira que con una operación hice lo que en tres días quizás no hubiese hecho. Entonces, yo obviamente sí lo dejé hasta por aquí, que se come este máximo, ¿Vale? Y vamos a ver, y recuerden que el día viernes había NFP, o sea, había una noticia que iba a mover mucho al mercado, ¿Vale? Dio confirmación en M1, sí, también dio confirmación en M1. Chicos, ¿Qué pasa con las noticias? ¿Qué es lo que le dije? Las noticias solamente aceleran el movimiento que el precio ya tiene destinado a hacer, ¿Ok? Mucha gente se asusta, no, no, pere la noticia, qué miedo, corre, no hagas nada. Falta información correcta. ¿Qué hace la noticia? Acelera nada más el movimiento que tiene predestinado a hacer, mira cómo se comporta el precio, cuánta gente aquí asustada, ¿Ok? Sí, más de un día lo aguanté. Al final, mira lo que hace la noticia, chicos. La noticia simplemente acelera el movimiento que tenía destinado a ser. Si cerramos el gráfico, ¿Qué es lo que hizo? Llegó a la zona del TP y también llegó a la zona de venta. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Pregunta, ¿Hubieses podido ser feliz con más de un 1 a 15? Yo creo que sí, ¿Verdad? Yo creo que hubiese sido muy feliz con el 1 a 15, ¿Cierto? Cristian, ¿Cómo sé que tomaste esa entrada? Bueno, lo publiqué en mi Instagram, así que si no estás en, si no me sigues en Instagram o en mis historias, pues tienes que verlo. Aquí está, mira. Mira aquí. Aquí está, ahí está la compra. Mira los, mira los parámetros. 1.09179, ¿Vale? 1.09179, 1.09179, acá está 1.09179, aquí está, mira, el mismo parámetro, precio de entrada. Si te das cuenta o no te das cuenta. Entonces, eso es importante, así yo te vi la historia. Ah, ¿Ves? Muy bien chicos. Entonces, eso es importante que ahora te pregunto, ¿Estaba difícil o no estaba difícil esta operación? ¿Estaba difícil o no estaba difícil la operación? ¿Qué me dices tú? ¿Estaba difícil o no estaba difícil la operación? No, ¿Verdad? No estaba difícil. Te pregunto, si tú aprendes la información que nosotros te enseñamos, ¿Crees tú que podrías también aprender a tener este tipo de operativas o no? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? Súper fácil con la información correcta. Exacto, chicos. Y esto justamente es lo que nosotros en Capital Trading te enseñamos. Te enseñamos cuáles son las confluencias que tú necesitas para tomar una orden. Te enseñamos cuál es el paso a paso que tú necesitas para tomar una orden, ¿Ok? Simplemente tienes que aplicar la información, tienes que accionar la información que te enseñamos para que tengas un resultado increíble. Cristian, esto me funciona para todos los mercados, chicos. Si tú operas cripto, esto te funciona increíblemente bien. Si tú, si tú funcionas, si tú, si tú operas NASDAQ, SP500 o el US30, te funciona excelentemente bien. Cristian, si yo opero volatilidad o índices sintéticos, te funciona increíblemente bien. Si yo opero futuros, increíblemente bien. Cristian, si yo opero binarias, incluso me pregunta el Juanjo, te funciona increíblemente bien. ¿Por qué? Porque estás con la mejor metodología del planeta que saca trades rentables en el menor tiempo posible, chicos. Así que bienvenidos a Smart Money Concepts. Esta es la metodología que te va a permitir ser rentable en el menor tiempo posible. Te pregunto, ¿Usamos algún indicador para tomar esta compra? Vimos alguna EMA 50, alguna EMA 200, algún hombro, algún hombro cabeza, hombro, algún patrón armónico. Vimos algo de eso, alguna línea, alguna línea de tendencia, soporte, resistencia. No, güey. ¿Ok? Cuando tienes la información correcta, tus resultados vienen de manera increíble. ¿Ok? Dice, mira lo que dice Robert Rojas. Papá Cristian, yo tomé esa entrada por confirmación en un minuto y me dio 1 a 53 desde abajo. ¿Vale? También esperé un día. ¿Vale? Entonces, quiero que te des cuenta, chicos, de la información que nosotros te brindamos, pues, las entradas que también puedes tomar. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿Te gustó este tipo de entrada o no? ¿Crees que puedo, crees que puedes replicar esta entrada en en la esta semana que viene o no? Claro que lo puedes replicar. ¿Ves? Simplemente con la información correcta lo puedes hacer, chicos. ¿Ok? Simplemente con la información correcta. Si estás en YouTube, por favor, déjame un like al video. Si este video te está gustando, déjame un like, suscríbete, no te olvides de suscribirte, activa la campanita y déjanos también un comentario bastante chévere. Y todavía no te vayas YouTube, todavía no te vayas Zoom, que tengo una información también bastante importante que decidirte. ¿Ok? Chicos, ¿Quieren ver el Discord de la comunidad? ¿Quieres ver cuál es el Discord de nuestra comunidad? Chicos, ¿Quieres ver cuál es el Discord de nuestra comunidad o no? ¿Sí? Te voy a presentar cuál es el Discord de nuestra comunidad. ¿Ok? Quiero que veas aquí. Chicos, esto es nuestro Discord de la comunidad. ¿Ok? Esto es, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el chat de alumnos, donde puedes, donde puedes comentar, escribir. Acá tienes los diferentes par que operamos también. Hay índices, hay criptos, tenemos los horarios de la semana también que publicamos, comunicados, las noticias fundamentales también que operamos aquí. Hay proyecciones, entradas en vivo. ¿Qué más hay, chicos? Mira los alumnos fondeados. Mira cómo todos los días hay alumnos que están teniendo resultados. Mira, por favor, cuatro de agosto. Realmente es algo increíble. Muchas gracias por las enseñanzas, Christian Campos, y sobre todo a la comunidad de Capital Train. Gracias a ustedes. Reconfirmaba lo que yo estaba analizando, que lo que yo estaba analizando no era locura, sino el train de verdad. No lo logré, lo logramos. ¿Ves, chicos? Ahí está, alumno fondeado. Chicos, aquí también, mira, tres de agosto. Hola amigos de Capital Train, soy del curso intensivo de mayo, quiero agradecer primeramente a Dios, y es por esta meta, y por supuesto a mi familia y Christian Campos por colaborar con nuestro avance en el mundo del trade, ¿no? Entonces, quiero que veas aquí, chicos, y no podían faltar los compañeros del lico que todos los días con sus análisis permiten afianzar las decisiones para tomar un buen take pro. Chicos, aquí está, mira, dos de agosto, todos los días los alumnos tienen los resultados. Quédate hasta el final, por favor, que te voy a dar una información importante si realmente quieres incrementar tu nivel de trading, ¿ok? Así que quédate hasta el final. Chicos, aquí están los resultados de nuestros alumnos, léelo, por favor. Hoy en día ya ha pasado mi cuenta de fondeo de cien mil dólares y estoy muy orgulloso de conseguirlo, lo anhelaba mucho, mi camino a la solvencia económica se va dando, ahí está, chicos. Y miren esta persona también, ya hizo su primer retiro, miren aquí, miren, hizo su primer retiro de diez mil dólares, nueve mil novecientos dólares. Chicos, ¿te gustaría aprender a retirar cómo, cómo retirar diez mil dólares o no te gustaría aprender a retirar diez mil dólares? ¿Qué me dices tú? Sí, ¿verdad? Mira aquí, mira aquí, ¿qué dice ahí? El pago, ha hecho un pago de, le han hecho un pago, el MyForexFound le hizo un pago casi de diez mil dólares, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas estar con la información correcta. Cuando tú tienes la información correcta, tus resultados se potencian de una manera increíble. Mira aquí, este muchacho tiene, Henry Hui, tiene una cuenta fondeada, dos cuentas fondeadas de doscientos mil dólares cada uno, es decir, maneja cuatrocientos mil dólares, ¿OK? Entonces, chicos, tienes que empezar a rodearte de, tienes que cambiar tu entorno, y tu entorno tiene que empezar a ser de gente que tiene el resultado que tú quieres tener, ¿OK? Así que te comparto justamente los resultados de los alumnos para que tú puedas verlo, y dicho eso, te quiero compartir, chicos, una información bastante importante, así que quédate hasta el final, si realmente quieres incrementar tu nivel de trading, quédate hasta el final porque te voy a comentar algo de verdad bastante importante. Si quizás ya te quieres ir porque ya acabó la clase, gracias por haberte conectado, y te espero en otra próxima sesión, ¿No? Y los que quieran incrementar su nivel de trading, quédate porque tengo algo muy importante para ti, ¿OK? Chicos, te voy a compartir esto, y por favor presta mucha atención, porque es la última semana, y es la última oportunidad que tú tienes en tu vida, con esto que te voy a mencionar, ¿OK? Chicos, nosotros vamos a empezar a desarrollar, o estamos desarrollando un intensivo, con cosas más profundas, vamos a ver cosas más profundas, vamos a ver, vamos a andar en el tema de la estructura, vamos a ver clases de rangos, vamos a ver muchas clases, o y clases en las cuales te van a ayudar a incrementar tus resultados, y aprender a ver el trading de manera fácil y sencilla. Gracias, Díaz. Entonces, chicos, entonces, es importante que, es importante que sepas esto de aquí, ¿OK? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque justamente esto va orientado para toda aquella persona que quiere incrementar sus resultados. Si tú, por ejemplo, eres una persona que tienes conocimiento conocimiento básico, nosotros te vamos a ayudar, porque vas a vas a aprender desde cero hasta avanzado con la mejor metodología del planeta, que es Smart Money Concepts, ¿OK? Así que si tienes conocimiento básico, también puedes entrar a este intensivo, para que nosotros te ayudemos a encaminar de la manera correcta, ¿Vale? Si tú tienes conocimiento de intermedio o de avanzado, y no tienes resultados, o quieres incrementar tu nivel de trading, o ya estás cansado de tanto tiempo pasar de academia a academia, lugar en lugar, y no tener resultado, hoy en día es tu oportunidad, y es tu momento para que puedas ya tener al fin ese resultado que tú quieres tener, ¿OK? Entonces, chicos, recuerda, todas las personas que son de básico, este es el tema, este es para los chicos de básico, esta es la profesora, Farley y Machado, y este es justamente todo el temario que vamos a ver para los chicos de básico, como qué es Forex, ventajas de ventajas, cómo ganar dinero en Forex, cómo aperturar tu cuenta con el broker, vamos a hacer varias cositas, todo este es el temario, ¿Vale? Para que tú aprendas desde cero, y de la manera correcta, todos los temas que tú necesitas, ¿OK? Chicos, para que luego pases al nivel intermedio y avanzado, pero en principio, si tú tienes conocimiento básico, y estás nulo en el tema, no sabes absolutamente nada, no te preocupes, que acá te lo enseñamos de una manera totalmente fácil, totalmente sencillo, para que tú puedas entenderlo desde tu primera clase. Fue eres una gran profesora, y muy paciente, y te explica muy bien. Gracias, Omar Castro, por tus palabras. Chicos, para todas las personas, para todos mis chicos que son de intermedio y avanzado, ¿Vale? Este soy yo, evidentemente, si, si me ven, ¿No? Si soy igualito, sí, ¿Verdad? Entonces, chicos, para todos los chicos que son de intermedio y avanzado, este, todo esto es el temario, ¿OK? Todo esto es el temario, ¿Vale? Vamos a ver clases mucho más profundas, rangos de lower time frame, rangos de high time frame, vamos a ver tipos de, vamos a ver muchas cosas, y también te voy a revelar mi propio método de entrada para operar en el mercado real, con otras confluencias, con otras cosas que vamos a ir bien, ¿Vale? Entonces, chicos, es importante que sepas esto, ¿Vale? Va orientado para toda aquella persona que no tiene resultados, que realmente tiene tanto tiempo en el mercado, y que no logra esa rentabilidad que quiere, sea una rentabilidad enseñada, anhelada, entonces ya es momento de, ¿No? Yo creo que ya es momento de. Chicos, ¿Qué es lo que te incluye este intensivo? Vas a tener clase de refuerzo, vas a tener material educativo en PDF, vas a poder compartir tu pantalla, vas a poder activar tu micrófono, y vas a también cada, cada clase, todas las clases son grabadas, y se sube a una plataforma para que tú puedas ver el contenido las veces, en el momento que tú quieras, puedes verlo en el momento que tú quieras, puedes verlo las veces que tú quieras, en el país donde te encuentres, Cristian, yo soy de, yo soy español, soy en España, de verdad que se me, se me complica verlo en vivo, entonces, no te preocupes, todas las clases son grabadas para que tú lo puedas estudiar, y lo puedas repasar, ¿Ok? Chicos, quédate porque te voy a explicar justamente cuáles son los horarios, cuándo empezamos, que ya estamos próximos a empezar, ¿Vale? Y todos esos detalles. ¿Qué más tienes chicos? Tienes clase de plan de trading profesional y gestión de riesgo. En esta clase yo te voy a enseñar a cómo nunca más vas a perder o quemar tus cuentas. Vas a olvidarte de perder tus cuentas de fondeo, vas a olvidarte de quemar tus cuentas con el oro, con cualquier par, o vas a dejar de perder dinero. ¿Por qué? Porque en esta clase de plan de trading te hago un plan de una gestión totalmente profesional, que no hay manera de que tú vengas a decir, a decirme, Cristian, perdí mi cuenta de fondeo por gestión de riesgo. Es imposible, porque plan está tan estructurado, tan bien hecho, que es imposible que pierdas una cuenta de fondeo o que pierdas tus cuentas personales, ¿Ok? Esa clase te la doy yo, es una clase increíble, de verdad, así que pilas también ahí para los que quieren estar en esa clase. Chicos, tienes contacto directo con los educadores, con nosotros, tienes una a dos sesiones de análisis en vivo a la semana, porque es importante que veas cómo tus educadores analizan en vivo, y también tienes sesiones de preguntas y respuestas. Chicos, en los análisis en vivo, nosotros obviamente metemos operaciones, y eso te ayuda a ti a poder capitalizarte, y también ir generando dinero, ¿Ok? Así que eso es importante que lo sepas también. Tienes también un chat de proyecciones y debates también. Tienes todo eso, chicos, puedes leerlo. Chicos, todas las semanas hay evaluaciones, ¿Ok? Todas las semanas hay evaluaciones, te vamos a hacer un examen en un aplicativo, te ponemos cierta cantidad de preguntas para poder evaluar tu aprendizaje, y que realmente estés aprendiendo con nosotros, ¿Vale? Entonces, esto, ¿Para qué nos sirve? Justamente para mi y tu aprendizaje, y los temas o los exámenes van a ser en base a las clases que se vieron durante la semana, obviamente, ¿Vale? Y todas las personas con el promedio más alto van a entrar a un top 10, en el cual van a ser reconocidos por toda la comunidad de Capital Trade. También, chicos, se van a emitir certificados, se van a emitir certificados de la comunidad de Capital Trade. ¿Vale? Vamos a ver aquí si vemos un certificado de Capital. Chicos, ¿Alguien me puede compartir? Alguien que sea ya de... ¿Puede compartir? Ah, acá hay uno. Aquí, 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 aquí. Vamos a ver, ¿Ok? ¿Quieren ver el certificado de Capital Trading como es o no? Acá está, miren este de aquí. Miren este certificado. ¿Quién quiere ser certificado por una de las mejores academias de Latinoamérica? Miren eso de aquí. Aquí está. Gracias, Capital Trade. Todo es cuestión de esfuerzo y dedicación. Mira aquí. Este es el certificado de Capital Trade, chicos. ¿Está bonito o no está bonito? ¿Qué me dice? ¿Está lindo o no está lindo? Está lindo, ¿Verdad? Hermoso, chicos. Está hermosísimo. Eso. Está lindo, ¿Sí o no? Está lindísimo, chicos. Pero no es para todo el mundo. Es para las personas que obviamente pasen los exámenes, pasen las evaluaciones y culminen satisfactoriamente, ¿Ok? Así que si quieres ser, tienes el certificado de Capital Trading, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Chicos, el plan de inversión, te lo comento rápidamente antes de antes de decirte los horarios, cuándo empezamos y todo. El plan de inversión viene por un plan de por vida, ¿Ok? Por el plan de por vida. Este plan de por vida te permite ser alumno de por vida, justamente, ¿No? Tienes que ser un alumno de por vida. Es decir, que te vas a poder conectar siempre a todas las sesiones que nosotros hagamos de intensivos, ¿Ok? Entonces, chicos, ¿Qué tienes tú por el plan de por vida? Tienes acceso ilimitado a la comunidad del disco en la cual te acabo de mostrar, tienes acceso ilimitado. Tienes acceso ilimitado al chat de alumnos. Tienes acceso ilimitado a las clases en vivo de los intensivos. Tienes acceso ilimitado a las sesiones operativas en vivo. Cuando operamos en vivo y metemos operaciones para que tú también te capitalices, también tienes acceso ilimitado a esas a esas sesiones operativas en vivo. Chicos, también tienes acceso ilimitado a las sesiones de preguntas y respuestas, donde vas a poder activar tu micrófono, donde vas a poder compartir tu pantalla. Nosotros vamos a poder revisarte tu journal, vamos a poder revisarte tus operaciones, ver cómo estás viendo el gráfico, si estás haciendo las cosas bien, estás haciendo las cosas mal, pues tienes acceso ilimitado también absolutamente a todo eso, ¿Vale? Tienes, sí, ahora ya responde esa pregunta, Lady. Acceso ilimitado también a las grabaciones de tu propio intensivo, es decir, todas las grabaciones de clases que hagamos en este intensivo de agosto 2023, tú las vas a poder ver las veces que tú quieras, porque es de manera ilimitada. Ok, chicos, entonces tienes acceso ilimitado a todo esto. ¿Está bueno o no está bueno que tengas todo ilimitado? Sí, ¿Verdad? Todas las personas que entran también por el plan de por vida, chicos, van a van a entrar a un sorteo de una cuenta de diez mil dólares, a una cuenta de fondeo de diez mil dólares, y va a haber un sorteo de cuatro sesiones de mentoría uno a uno, dos conmigo y dos con Matías. Ok, chicos, recuerdo una cosa muy importante, tienes acceso ilimitado, es decir, Cristian, ya te voy a decir, ya te voy a decir por qué, ok, ya te voy a decir por qué, ok. Chicos, una cosa muy importante que me pregunta Lady Wamani, Cristian, el plan de por vida es para todos los intensivos en adelante. Sí, chicos, si tú, por ejemplo, entras a este intensivo de agosto, de agosto de mil veintitrés, y nosotros cuando hagamos otro intensivo, les pregunto, ¿Ustedes tienen acceso de por vida o no tienen acceso de por vida a conectarse a las clases en vivo? ¿La tienen o no la tienen? Obvio que la tienen, ¿Por qué? Porque eres un alumno de por vida, te vas a seguir conectando, te vas a seguir conectarte para preguntar a las clases en vivo, al chat de alumno de Discord, o sea, tienes ilimitado a todos por un solo pago, ¿Ok? Por un solo pago de cuatrocientos noventa y siete dólares. Chicos, ¿Quieren que les dé una promoción o no? Solamente para las personas que me pongan promoción en el chat, tanto en YouTube y aquí, les doy una promoción, chicos, a todos ustedes, ¿Ok? Solamente ponme promoción y te doy una promoción, pero ¿Por qué te doy una promoción? Ya te voy a decir por qué, ¿No? Porque estamos literal a una semana de cerrar las inscripciones. Estamos a una semana de cerrar las inscripciones, así que ya te voy a decir la fecha, los horarios y todo, no te preocupes, pero estamos a una semanita de cerrar las inscripciones, por eso te estamos ayudando la promoción, ¿Ok? Promoción, ok, gracias a todos por poner, ¿Vale? Chicos, te voy a dar una promoción y te voy a dar un descuento, ¿Ok? No vas a pagar 500 dólares o no vas a pagar 497 dólares. Te voy a dar una promoción únicamente para todos ustedes que están aquí conectados y los que están en YouTube, los que están viendo este video grabado, lo que sea, todos ustedes van a tener esta promoción, ¿Ok? Por ser la última semana. Chicos, no van a pagar 497 dólares, ¿Ok? No vas a pagar esto, vas a pagar, te voy a hacer solo, te voy a hacer un descuento, te voy a hacer un descuento de 147 dólares, ¿Ok? Te voy a hacer un descuento de 147 dólares y solamente vas a pagar 350 dólares, ¿Ok? Solamente, en vez de pagar 500 dólares, solamente vas a pagar 350 dólares, pero esto tiene, chicos, un requisito. ¿Cuál es, cuál es ese requisito, chicos? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, para reclamar la promoción, debes escribirnos al Teleron con la palabra rentable 2023, ¿Ok? Entonces, escribirnos al Teleron con la palabra rentable 2023. Ya te, ya te voy a pasar cuál es el enlace. Ahí, donde dice, te estoy pasando un enlace aquí por YouTube, te estoy pasando un enlace aquí debajo en YouTube, ahí hay David, que es parte de mi equipo, te lo está pasando, y aquí te lo estoy pasando yo aquí, los que están en Zoom en vivo, chicos, ahí, dale click allí, y ¿Qué es lo que vas a hacer una vez le des click allí, chicos? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer esto, vas a poner, hola, Brian, hola, Salomé, ¿Ok? Porque ellos son los chicos de mi equipo, hola, Brian, hola, Salomé, vas a poner ahí, y vas a poner, este, rentable 2023. Solamente con poner rentable 2023, automáticamente mi equipo te inscribe, para que, o te pone la base de datos, para que puedas acceder directamente a la promoción, y evites pagar 500 dólares, y solamente pagues 350 dólares, pero tienes que hacerlo en el enlace que te acabo de pasar por el Zoom, chicos, no me pongas aquí rentable 2023, Alejandra Medina, no lo pongas aquí, ¿Ok? Tienes que ponerlo, dale click en el enlace que he pasado por Zoom, ¿Vale? Aquí por el, por el chat, y tienes que escribir a mi equipo, hola, Brian, hola, Salomé, y tienes que poner rentable 2023, ¿Ok? Chicos, sigamos. Día de inscripción, tema es muy importante, chicos, presta atención, ult, inicio de clases, inicio de clases, ¿Ok? 14 de agosto, chicos, tienes literal una semana para inscribirte, solamente te queda una semana para inscribirte, ¿Ok? Porque el día límite de inscripción es el mismo día que empezamos las clases, empezamos el 14 de agosto, el 14 de agosto es el límite día de inscripción, ¿Ok? ¿Cuánto tiempo dura en intensivo? Dura un mes y medio, que un dura un mes y medio, es decir, que durante el mes y medio vamos a desarrollar todas estas clases que estás viendo aquí, ¿Ok? Todas esas clases vamos a hacer durante el mes y medio, ¿Ok? Chicos, entonces, ya te voy a decir los días y las horas y todo, ¿Vale? Ahora, pregunta, para los que estuvieron atentos, una vez que, Cristian, entonces que el intensivo termine en mes y medio y ya me voy, ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya se van o siguen con nosotros? Obviamente que no, ¿Por qué sigues con nosotros? ¿Sabes por qué? Porque te vas a seguir conectando a las clases en vivo de los siguientes intensivos, te vas a seguir, vas a seguir teniendo acceso al disco, tienes acceso ilimitado a las clases en vivo todavía, o sea, tienes para seguir con nosotros todo el tiempo que tú quieras, seguir estudiando, conectándote, practicando, tienes el acceso ilimitado a las grabaciones de tu intensivo para que puedas volver a ver el contenido, volver a repasar, volver a estudiar, volver a preguntar, tienes acceso a todo, literal, por un solo precio, así que, por eso te digo, aprovechalo, porque estoy pensando seriamente poder quitar el paquete de por vida, ¿Vale? Así que, chicos, es importante que si tienes la oportunidad de hacerlo, pagarlo, hazlo. Chicos, métodos de pago, ¿Ok? Si tú manejas criptomonedas, escúchame bien, si tú manejas criptomonedas, puedes pagarlo por Bitcoin, USDT, BUSD o Binance Pay, si manejas criptomonedas y estás en cualquier parte del mundo, ¿Vale? Si tú no manejas criptomonedas, no sabes qué significa criptomonedas, no, no conoces absolutamente nada de eso, y solamente quieres pagarlo por tu, con tu tarjeta de crédito, o tu tarjeta de débito, lo puedes hacer a través de Paypal, el, en el país donde te encuentres. Christian, yo soy de Costa Rica, de Chile, de Colombia, de Perú, de México, Argentina, cualquier país que te encuentres, y no manejas cripto, y quieres pagarlo con tarjeta de crédito débito, lo puedes pagar por Paypal, ahí pones tu tarjeta de crédito, con tu tarjeta de débito, y pagas el intensivo. ¿Ok? Chicos, los que son de Perú, lo pueden pagar por Interbank en dólares, o lo puedes pagar Interbank en soles, como tú quieras, pero yo te recomiendo dólares. Para la gente de España, para la gente que son de España, chicos, recuerden que estos precios son para precios de Latinoamérica, todas las personas de Latinoamérica, todas las personas que están en Europa, lo pagan en su moneda local, que es en euros. ¿Ok? Eso lo aclaro para que lo sepas también. Así que, las personas que son de España, pueden hacer una transferencia bancaria al Banco Santander, porque esta cuenta es una cuenta que está abierta en España. Por lo tanto, evidentemente, la moneda en la cual transfieres tiene que ser euros, y sería para ti 350 euros con la promoción, si escribes a mi equipo, con la palabra rentable, eh, dos mil veintitrés. ¿Ok? Entonces, ¿Estamos clavos hasta aquí, chicos? Creo que sí, ¿Verdad? Ahí te dejé otra vez el enlace para que lo tengas. Ahora, chicos, cosa importante también que tienes que saber aquí. Las clases de básico van a ser los lunes, los días lunes, y los días miércoles, ocho de la noche, horario de Perú. ¿Ok? Lunes y miércoles, ocho de la noche, horario de Perú, son las clases para ustedes, amigos y amigas, de básico. Si tú tienes conocimiento de intermedio, tienes conocimiento de avanzado, tus clases van a ser martes y jueves, ocho de la noche, horario de Perú, y los domingos al mediodía. ¿Por qué hemos hecho los domingos al mediodía? Porque sabemos que tenemos gente de Europa, tenemos gente de España, y tenemos diferencia horaria de siete horas, pues para ellos son siete de la noche, en el cual es un buen horario para que ellos se puedan conectar en vivo, hacernos sus preguntas, estar con nosotros, y estar activo también en la comunidad. ¿Ok? Entonces, chicos, lunes y miércoles, clases de básico, martes, jueves y domingo, clases de intermedio y avanzado, date cuenta que todas las semanas tenemos clases. Cristian, si yo soy de básico, me puedo conectar a las clases de intermedio y avanzado, lo puedes hacer, es completamente libre para todos los que están dentro del intensivo, ¿No? Cristian, yo tengo conocimiento de intermedio y avanzado, y siento que me falta reforzar si estas bases, o siento que necesito entrar a las clases de básico, bueno, puedes entrar a las clases de básico, ¿Vale? No hay ningún problema en eso, eres completamente libre en elegir entrar a básico, intermedio avanzado, viceversa, intercambiado, lo que quieras, ¿Ok? ¿Vale, chicos? Tienes acceso para todo esto. Entonces, chicos, recuerda, ese es nuestro Teleron oficial, el que te acabo de pasar, y el que te está pasando mi equipo también por YouTube, ¿Vale? Eso es, dale un clic ahí, y vas a poner, hola, Brian, hola, Salomé, rentable dos mil veintitrés, y quiero pagar el intensivo. Entonces, ya tú, mi equipo, te da la información, lo mismo que te estoy dando yo, te va a mandar este PDF, y lo único que tienes que hacer es simplemente entrar. Chicos, te quedan solamente siete días. Hoy estamos, ¿Qué fecha estamos hoy? Hoy estamos cinco de agosto. Cinco más cinco son diez. Cinco más cinco son diez, sería quince. Bien, chicos, te quedan nueve días, y contando para escribirte al intensivo. Recuerda que esta última semana, chicos, es la semana donde más full estamos. Así que, si tienes la oportunidad de hacerlo ahora, o en estos días, aprovecha, no lo dejes para el final. Si por A o B motivo ya puedes recién al final, pues hazlo, ¿Vale? No te quedes sin cupo, no te quedes sin lugar, y luego no me digas, Cristian, no tuve la oportunidad, y me perdí de entrar al paquete de por vida, me perdí de entrar al intensivo, ¿Cómo hago? Pues bueno, ya sabes lo que te digo, ¿No? Entonces, trata de aprovechar todo lo que puedas. Estas son nuestras cuentas oficiales, chicos, también, estas son nuestras cuentas oficiales, así que es importante que lo sepas. Ahora, no vayas a pagar directamente, recuerda, escribe a mi equipo, por el telera que te estoy pasando, por el mensaje que te estoy pasando ahorita acá en el chat, escríbeles ahí, o en YouTube también aquí, escríbelo, te estamos pasando aquí el enlace por YouTube también, en la caja de comentarios, para que escribas a mi equipo, a Brian o Salomé, para que ellos te puedan dar la información, y ayudarte a inscribir, y ayudarte a pagar. ¿Ok, chicos? Estos son nuestros Instagrams oficiales, chicos, y juntos te vamos a ayudar a ser más rentables. Aquí, obviamente, también tienes testimonio, más testimonio a nuestros alumnos. Si estás en YouTube, quieres darle una pausa, pausa y léelo. ¿Vale? Y aquí tenemos todo esto. ¿Ok, chicos? Entonces, esta es la información que te tengo que dar. Recuerda, por favor, recuerda que si aún no me sigues en Instagram, este es mi Instagram oficial, es una cuenta verificada, y siempre lo encuentras aquí. Otra cosa, para los que están en YouTube, chicos, recuerda que aquí también, ¿qué es lo que tienes? Aquí tienes, mira, telera oficial para prohibirte el intensivo. ¿Ok? Ahí simplemente le das un clic, si estás en YouTube, le das un clic aquí, y te va a abrir justamente esto de aquí. ¿Vale? Le das a permitir, y le pones, hola Brian, hola Salomé, y le vas a poner rentable dos mil veintitrés. Y pues quiero, quiero pagar por PayPal, quiero pagar por USDT, quiero pagar por Cripto, por Interbank, soy de Perú, soy español, quiero pagar por Santander, como quieras. ¿Ok? Chicos, recuerda que ese es mi Instagram, nos puedes seguir, me puedes seguir, y ya. Y recuerda también, no te olvides, seguir también al Instagram de la academia. ¿Ok, chicos? Chicos, voy a parar hasta aquí la grabación. ¿Ok? Voy a parar hasta aquí la grabación, y me quedo en vivo todavía, respondiendo algunas dudas, o algunas preguntas que tengan aquí los chicos. Gracias por haberte conectado YouTube. Ya sabes YouTube, también lo que tienes que hacer, no te pierdas la oportunidad de entrar a este intensivo de agosto dos mil veintitrés, y también ustedes, los que están en Zoom, también aprovecha la oportunidad, y no te pierdas la oportunidad de poder ingresar también al intensivo. ¿Ok? Estamos para poder ayudarlos. Gracias a todos ustedes por la confianza, a los que ya decidieron, y ya tomaron una decisión, gracias por la confianza, y nos vemos en nueve días, nos vemos ya en clases intensivas, para ayudarte a que tengas ese resultado, que mereces, y que necesitas, para que empieces a cambiar muchas cosas en tu vida. ¿Ok? Y comenzando por el trading. Chicos, gracias por haberte conectado, me quedo todavía en vivo aquí con los chicos en de la confianza. Gracias. 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 Gracias.